Dios es amor, 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 fuente de amor Feliz el alma que vive en esa fuente de amor Dios es amor, fuente de amor Dios es amor, fuente de amor ¿Cómo podrás lucer feliz en ese amor? ¿Cómo podrás lucer feliz en ese amor? Si ella en primera vez no dice que la Biblia lo dice a ti Si ella en primera vez no dice que la Biblia lo dice a ti Dios es amor, fuente de amor Dios es amor, fuente de amor Una vez cantando yo esa voz Esa voz que decía no que quema Una vez cantando yo esa voz Esa voz que decía no que quema Era la voz de Dios Una tarde cuando menos lo pensé Un amigo una Biblia me llevó Cuando la leí, cuando la leí Entonces comprendí que era la voz de Dios Cuando la leí, cuando la leí Entonces comprendí que era la voz de Dios Era la voz de Dios, era la voz de Dios Era la voz de Dios que yo no quería escuchar Era la voz de Dios, era la voz de Dios Era la voz de Dios que yo no quería escuchar Hoy, amigo, si tú quieres recibir la promesa del Espíritu de Dios Él te llenará, Él te llenará y le das entrada en tu corazón Él te llenará, Él te llenará y le das entrada en tu corazón Era la voz de Dios, era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quería escuchar Amén, hermano Alfonso